El fenómeno del New Shoring, por el cual empresas multinacionales están ubicando sus centros de producción en lugares más cercanos a su mercado final, es una oportunidad única para Panamá y la región, más en momentos en que la pandemia del COVID-19 empujó a estas urgencias. Estoy aquí para decirles que hay una extraordinaria oportunidad para que la región, y en especial Panamá, pueda atraer más y mejores inversiones, tener más participación en el comercio internacional. Y esta oportunidad está asociada con el proceso que hemos visto de reconfiguración de las cadenas globales de valor. El fenómeno del New Shoring, que las empresas internacionales buscan que sus cadenas de suministro sean cada vez más resilientes a los shocks, tanto naturales como geopolíticos. Estas declaraciones se dieron en el foro El Centro de América y su rol en el fortalecimiento de las cadenas regionales de valor organizado por el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, y el Ministerio de Comercio e Industrias de Panamá, en el que se habló de las oportunidades que esto representa. Un aumento del 10% en el nivel de participación de un país en dichas cadenas conduce a un aumento de 14% en el PIB per cápita. Y si nuestra región pudiera captar solamente el 10% de estas importaciones estadounidenses, procedientes de los 10 principales países de origen fuera del hemisferio occidental, así que los productos que ya la región exporta a los Estados Unidos, no estamos inventando productos nuevos, productos que se exportan a la China actualmente y de Asia, que simplemente la región también exporta y cambiar un 10% de un sitio para otro, nada nuevo. Eso serían 70.000 millones adicionales por año en exportaciones para América Latina y el Caribe. Así que hemos identificado, y para eso lo hicimos, las oportunidades en toda la diversidad de sectores, servicios logísticos, agroalimentos, manufactura ligera de última milla. Sin embargo, la región está rezagada en su participación en las cadenas globales de valor. El porcentaje del valor extranjero agregado en las exportaciones de un país promedio de América Latina y el Caribe es de un 15%, mientras que en Asia es de 30% y en la Unión Europea es de 40%. Los países de América Latina y el Caribe tienen que redoblar los esfuerzos para reducir los costos del comercio, generar un ambiente de negocios propicio, avanzar en su agenda pendiente en la integración regional, que va a fortalecer las capacidades para la atracción de la inversión extranjera directa y mejorar la infraestructura. El Ejecutivo también destacó las ventajas de Panamá. El entrenamiento único que tiene Panamá en este sentido es una ventaja, se ha convertido en una ventaja aún más potente de lo que era. Además de la ubicación geográfica estratégica que todos sabemos, Panamá cuenta con 23 tratados de libre comercio con más de 60 países. Así que eso le otorga un trato preferencial para alcanzar más de 1.300 millones de consumidores. Más de 50 bancos internacionales operan en Panamá, uno de los países más seguros y estables de la región, donde el 5%, 5% del comercio internacional ya atraviesa ese territorio. Así que hay que captarlo. Uno de los pilares de la visión 2025 del BID es el desarrollo de las cadenas de valor y para esto han diseñado préstamos y están dando apoyo técnico. El año pasado se duplicó el financiamiento para el fortalecimiento de estas cadenas de suministros. Aquí en el BID hemos diseñado instrumentos financieros y técnicos que están disponibles tanto para nuestros países miembros como para las empresas que quieran invertir, reinvertir en la región. Estamos a informarles que el banco aprobó casi 2.500 millones para el sector público a fin de fortalecer las cadenas de suministros regionales y otros 2.000 millones al sector privado casi. En el evento también intervinieron el presidente de la República de Panamá, Laurentino Cortizo, y el ministro de Comercio e Industria, Ramón Martín. Hemos aprendido a reconocer y apreciar el valor que tienen las cadenas de suministro y la importancia de lograr que éstas sean más resilientes para beneficio de los países de nuestra región. Durante nuestra administración hemos apoyado los procesos de nearshoring como componente estratégico indispensable para la agenda de recuperación económica en la etapa post-pandémica. Y Panamá, dentro de la región, está tomando acciones concretas, propiciando un constante diálogo multilateral y multisectorial para posicionarse como un destino de inversiones en el aseguramiento de cadenas de suministro de industrias estratégicas y como aliado de las naciones del hemisferio que buscan avanzar la prosperidad y seguridad colectiva. Para Snip Noticias, Alma Solís.